Ahí vamos Eso mi gente, buenas noches Una noche más, acá estamos en Pelotas con Balán El día de hoy traemos a un gran amigo Chalaco de nacimiento El verdadero Chalaco Así que estamos el día de hoy con nuestro hermano Miguelito Rebocio Andresito Gracias, gracias Andrés Tú sabes, para mí el honor, el orgullo De que me invites Y hablar de muchas cosas, del fútbol, de la vida Yo me diría que San Pablo está Y voy a ir a verte jugar De enfrente empiezas con el taberno Lo primero que quiere saber la gente Es que hemos sido compañeros La idea es esta Conversar de todo, Miguelito Pero esta conversación no puede fluir Si es que no nos tomamos un tabernero Marietto Blas, por favor, moje la palabra Ahí está el lacito Bien afeitadito Esta noche con qué nos sorprende, Marietto Blas Chilcanito Chilcanito Perfume de naranja para que no se seque la saliva Ah, qué bueno Qué bueno Este trago depende de qué tanta fluidez va a tener Claro, por supuesto Si está bien cargado Lógico, eso está tabernero Siempre nos acompaña Miguelito Salud Miguelito Una vez más gracias por acompañarnos esta noche hermano Sabes que es un placer tenerte acá Y siempre cuando conversamos Pues este Es para matarse de risa La pasamos de risa Cuéntame Miguelito Cómo estás Qué estás haciendo Bien, bien Andrés Bueno Gracias a Dios Sabemos Todo este tema de la pandemia Como que a muchos Y creo que a la gran mayoría En el país Nos estuvo un poquito Como que Cortados de De trabajo Pero gracias a Dios Ahí estamos Estamos con Con el tema de la región Callao Ya Estamos Con el tema de la Federación Peruana Con el tema de embajadores Que el presidente Agustín Bueno Ha formado Y creo que van a seguir Con este recurso del tiempo Sumándose más Más compañeros Más amigos de fútbol ¿No? Y eso es importante ¿No? Claro Eso ayuda ¿No? Para que Las personas que hemos jugado Pues ayudemos en algo Lo desorganizado Bien o mal Bien o mal Tantos años de fútbol Tantos experiencias Tantos camerines Cosas que eso No te lo enseñan En la universidad Uno tiene que vivirlo Y que mejor Para transmitírselo A los muchachos ¿No? Claro que si Miguelito Yo te he presentado Pues Y tu no me puedes dejar mal Chalaco de pura cepa Le he dicho Y usted pues Es este Como mi compadre Puchungo Esos blanquitos Blanquitos con demasiadas calles Demasiadas calles No se me va a chupar acá Mira tiene el verde Tiene las pelotitas Y vamos a conversar de todo Yo sabía que Tú estabas también Capacitándote para dirigir Sí Eso quedó por el momento En un lado Tengo la licencia Pero para menores todavía No la estoy ejerciendo Soy muy sincero Por el tema De la actividad Que estamos haciendo Y yo te cuento Y yo te cuento una historia Balancito Con toda la transparencia Y todo Y todo Como tú me conoces Lo transparente que soy ¿Sabes cómo nació esto De tener mi licencia Y de entrenar? De verdad Porque mis hijos Bueno ahora tienen 14 y 15 Luca y Maximiliano Yo los llevaba Ellos tenían En ese tiempo Tenían 6, 7 añitos Y me invitaban Me decían Papá Para que me iban a jugar Uno tapaba El más gordito Maximiliano El más bajo El más bajo Porque él piensa que no No entrena Y bueno El otro Le ponían en central Por el apellido Y que se yo Y al toque Asocian El papá jugó De balancito Al toque Al toque Pero bueno Es una etapa De crecimiento En ese momento Yo iba a ver En los partidos Y veía 1 a 0 2 a 0 3 a 0 5 a 6 Y a mi hijo Mi hijo salió derrotado Mi hijo salió Tranquilo No que la culpa De mi hermano Porque él es defensa Es un juego En conjunto De equipo Y así comenzó Y a mi me dolía Por dentro también Pero le ponía otra cosa Ayudarlos Es parte de Pero yo veía El entrenador Que No hacía nada Nada O sea Ni ahí vamos muchachito No que se yo Ni a levantar a los chicos Para animarlos A pesar de eso Claro Y mis hijos agarran Y me dicen Papá ¿Y tú por qué no me entrenas? ¿Cómo hijo? Sí Yo quiero que tú me entrenes Tú has jugado a fútbol Y así comenzó mi historia Y me puse a estudiar Después bueno En un momento Mucho antes de la pandemia Hice una escuela Claro Si te visitamos Me fui Fuiste a visitarme Y eso obviamente Lo tengo siempre presente Y muy valorado Y sí Me gustó eso Porque yo Yo dije Me termino el fútbol Y como decíamos antiguamente Estudiar No estudiar nos alejaba No mejor no Pero ahora Y así comenzó Así comenzó Mi historia Con el tema De licencia Y obviamente pues Ya más adelante Y más seguido Tratar de siempre Cursos Capacitaciones Capacitaciones Cursos Está en la actualidad Porque si no estás en la actualidad Igual Sabemos que nosotros Hemos tenido Infinidad de historias Hemos tenido Grandes entrenadores No tan grandes Pero eso no te sirve ¿No? En el momento Ahora en la actualidad No basta No basta Hace poco Estaba viendo ahí En las redes Y todo Que celebraron La obtención De su campeonato Con Cristal ¿No? Sí O que estaban celebrando Hace poco La semana La semana pasada Que fue tan Tan lindo Que estuvieron a un pasito De lograr La copa Es un trabajo Que Que creo yo Que no solamente Desde el año 97 Creo que eso Ya lo vino forjando Juan Carlos Solitas Cuando era entrenador De Cristal Ya del año 90 91 ¿No? Que fue Asentuando una base En ese tiempo Promocionaba Jóvenes valores Como el Chorrillano Como Pablo Como Flavio Que ellos recién salían Y obviamente Ya pues Ya dejaban La Pepa Julio César Que ya estaban Casi en el pílugo De su carrera Y entonces Es donde Juan Carlos Ya hace una base Con incorporaciones Como Solano Que está en Menores de Alianza Y después Estaron al Muni Y qué sé yo Hubo un muy buen campeonato En Muni Un excelente campeonato Yo todavía estaba en Menores En Cristal Y Y es donde Nace pues El tricampeonato Bueno Juan Carlos fue bicampeón Porque ya cuando Dejó Cristal Se fue para Para Selección Para Selección Y esa base Ya fue dando Sus frutos Algo similar Como le está pasando A Melgar Cuando Cuando Juan Hizo Inició esto Inició todo eso Hizo algo Algo importante Que De repente Al momento No se ven los frutos Pero más adelante Sí Claro Eso yo creo Que es parte De la planificación Cuando se respeta El trabajo del técnico La planificación Los resultados Se van a ver Sobre todo eso Sobre todo eso Cuando tienes El respaldo De diligencia Te dejan trabajar Con Con esa libertad Y teniendo ese diálogo En todas partes Acá en Perú Hay muy poco Que Que los directivos Apuesten Por los procesos largos Muy poco Y el éxito Te aseguro Yo creo Que en el proceso largo A veces Los comienzos Van a ser duros Sí Pero ¿Sabes por qué Andrés? Y creo que Una Algo Que nos ha demostrado Fue lo de Juan Carlos O sea Juan Carlos Solitas Ha sido futbolista De la selección Ha sido entrenador De la selección Ahora Tiene un Director general De fútbol Entonces Él apostó Por Ricardo Careca Entonces Al principio Sabíamos que No comenzó bien Ricardo Y ya todo el mundo Comenzaba A masacarlo Pero tuve respaldo De Juan Carlos Y de toda la gente Una persona que conoce ¿No? Porque sabe Que estás en el camino Correcto Y que Pues ahí va Hay que esperar Nada más El tiempo De maduración De los procesos Muchas veces Nos desesperamos Como las anteriores Selecciones Dos o tres partidos Y volaban técnicos Entonces En nuestra época En nuestra época En nuestra época ¿Cuántos entrenadores No duraban? No duraban No duraban Eran tres o cuatro Pero qué bueno Que hayan personas Que saben Pues están delante Para apoyar El proceso Y bueno Y coincidió Con que se cumplía Veinticinco años Obviamente No estaban todos Algunos Están en el extranjero Otros En el caso Del viejo Valerio Que no está Con nosotros Que Dios los tiene En su gloria Y después Con Charapita Con Garay Con Magallanes Con Jorge Soto Con Arnav Algo muy emotivo Muy emotivo Muy bonito Estaban los seis dirigentes O los dirigentes Del tiempo de ustedes Del tiempo Del 97 Y estaba Roberto Mosquera Que era en ese El asistente El asistente De Sergio Obviamente no estaba Sergio No estaba Mendaña Pero sí Fue tan lindo Que conmemoren Pues mucha gente Se llaman en sus campeonatos Sí, pero es algo Que lo hicimos Es más que eso Es más que eso Yo creo que es más De lo que se obtuvo Y qué bonito Que una institución Como Cristal Que siempre La tenemos ahí Como Estana Para que los demás copien Porque siempre Está adelante Algo lindo de imitar Siempre está un paso adelante De las demás instituciones Cuando se trata De hacer estas cositas He visto vez más Que hay Jugadores de Cristal Trabajando en la institución Entonces siempre Están llevando Una buena línea Qué bueno Qué bueno Este Bueno No solamente Nos podemos enfrascar En esta reunión Tome Porque necesito Necesito sacarle todo ¿Qué cosa tiene Blas? Blas ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has puesto? Chequeno de limón Con perfume Ese perfume Pero yo quería que le pegues Que me lo abobes Che perfume Se le ha reducir Oye Este Miguelito Como le preguntaba Más de un compañero Que ha venido acá Toda la faceta Miguelito Rebocio El multifacético Bailarín Bailarín Combatiente Combatiente ¿Cómo es esa La de combate? La de combate Empezate con combate Después de fútbol Empezate con combate No Después del fútbol Vino el baile Vino el baile Fue en 2010 ¿Fuiste campeón compadre? Fui campeón De rey del show Porque En la segunda parte Del año Yo quedé tercero Pero ya cuando se mezcló Los rey del show O sea Llamémoslos los mejores El campeón Es su campeón El tercero Y por ahí Dos más Que el público escogía Hacían El rey del show Que ya no Ya no luchábamos Por un sueño Si no Ya hay algo Algo personal Y esa la ganaste tú Esa la ganeó Con su buena moneda También Esa es la que quería llegar La candela Yo le digo Oye ¿Pero cómo te ativaste a bailar? Y yo estaba así La candela Escúchame Escúchame Andrés Tú sabes que cuando Bueno Porque ellos ya tenían Desde el año 2007 2008 Siempre Pero 20 Pero 20 Es algo social Y bueno Ya como que Ya yo no me sentía En el fútbol Podía dar más Pero ya no Ya no era La misma gana Que tenía Entonces En vez de hacer un apoyo Iba a ser un estorbo Y bueno Y hay chicos Que venían También para hacer Su nombre Y eso Eso es importante Y uno ya sabe Cuando ya no está No está No ya Y bueno Decidí Hablé con Gisela Con su grupo Me mostraron Más o menos Cómo era la temática Para ayudar a algo social Bueno Ahí estamos Ahí empezamos Y ya cuando comenzaron Con la candela Y dije Estaba más bonito Estaba más bonito Eso es lo que te hace Dar el último paso Yo les Te soy bien sincero Te soy bien sincero Y Gisela no me va a dejar de mentir Cuando yo le dije Gisela por favor Lo que quieras Pero a la primera No me saques Le dije Yo no quiero hacer La vergüenza De los jugulitas No pero depende de ti Que tú sabes Primero te enamoras A mí me trajeron Desde allá Y yo venía De Estados Unidos Imagínate Y para un día Le dije No mínimo También lo mismo Que te quiero a ti Depende de ti No Pero cae bien Porque es un ambiente Es un ambiente Que no es el tuyo Pero la gente es bien La gente es muy bien Yo te lo juro Muy pero muy bien Y me quedé seis meses Seis meses Seis meses Mira yo con dos fechitas Ya estaba Pero contento Sí 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 Es otra cosa Otra cosa Pero dar ese paso Muy complicado Muy complicado Complicado Hasta que no aparezca la candela Hasta que no aparezca la candela Pero eran puntuales Eso lo era Era mejor que No porque A mí también Yo estaba Tú sabes que yo estaba en América Y estaba haciendo cosas Totalmente diferentes Todas Todas las cosas Y cuando me dicen Este Para que bailen Y me dan la cifra Ah Porque yo no quería Y qué pasó Pero eso por qué Enseguida Mándame pasar Y me vine corriendo Pero después Los entrenamientos Y todas esas cosas Miguel Cosas serias Porque hay mucho Yo Yo sí Yo sí pasaba Gran tiempo ahí Y no era porque Porque Quería estar ahí O sea Aparte Para aprender Otras cosas Porque todo el mundo dice No Tú bailas salsa Y es diferente Yo digo Pero la salsa Se la bailo así Pero no es para adelante ¿Cómo que es para adelante? Y contadito ¿No? Y uno Y dos Y tres Y para arriba ¿Qué es eso? Pero eso se baila la salsa Yo cumpleaños Pues ya Donde tú quieras Yo la bailo diferente Y de verdad A mí se me complicaba Por un momento Porque Era los tiempos Los cambios Y esto ¿No? Y estaba contadito Y todavía tenías que terminar En el centro En el centro Sí Y riendo Riendo No ¿Para allá o para acá? Sí Pero yo sí soy sincero Nunca Nunca bailé en tacos A mí me tocó O padre ¿Cómo? Me tocó Me tocó Tacos Y me tocó patines ¿Puedes creer? ¿Patines? Yo no he patinado nunca Dos pasos no de No Caí en sentencia Y me sacaron de ahí Pero ojalá Ojalá tengan ahí El registro De bailar con su peluca Con su peluca Estaba precatenta, ¿no? Que abuso La candela La candela Todo el mundo pasaba Por la candela Y me decían Oye, compadre Tienes que hacerlo Porque Y los números eran buenos Pues de cada presentación Y yo dije No Yo voy a Yo me pongo esa peluca Yo me pongo esa peluca Hasta me pinto Y de ahí que tocó, Miguel Y después de eso Viene el combate Viene el combate Y esto fue también Algo extraño Porque Porque Me citaron Pero estos chicos ¿No? De ese tiempo Antes de comenzar el combate Estaban en un programa ¿Qué? ¿Qué? No sé Un programa medio raro Dame que te doy Dame que te doy ¿Se llama? ¿Se quiere ir a eso? Sí Guarda, eh Dame que te doy Guarda, eh Y yo sé Que Marisol Cruz Se va Se va a Argentina Van a vacaciones Y cuando vio No vino No, regresó ¿Qué carajo es esto? Tiene que cambiar Todo Hicieron otro formato Hicieron combate Y obviamente No iba a estar Río Iba a estar Maicelo Pero Maicelo Tenía peleas internacionales Y me llamaron Yo tenía 33, 34 años 34 maratos ¿Estaba físicamente bien? Sí, pero Yo chico Eran 18, 19 Estaban pequeñitos Pero estaban más pequeños Estaban más pequeños Y le dije ya Sí, sí No hay problema Como en la candela También Ya te habías pedido Yo nadaba Yo buchaba Yo saltaba Ya no es que ¿Qué me van a dar? Ya pedía Te podrás creer Que mi doctor Yo tengo seis clavos Acá en la columna Yo soy operado en la columna Y mi doctor me decía Ten cuidado No haga fuerza No carguen ¿Cómo? Un conejo cargó Tiró Volantí Y la candela Me pasaba por acá Para que me pasen los logros Estaban esos billetitos verdes Te quitan todos los olores No, sí, sí No, el doctor hizo una gran, gran operación La verdad que sí Qué bueno Y sí Fue una de las recomendaciones de Teresa Que no Poco peso Poco peso Que tengas cuidado Que no cargue Ya en el gran show Comenzé a cargar Y de ahí viene Después viene combate Termino combate Bueno, en realidad Hablo con Marisol Le digo que hay otro proyecto Que ya es lo mío Que era deportivo Que era un programa con Puchungo Chorri Todos los bravos Con Pamela Estaba Pamela Estaba Martín Arredondo El futbolista Que nunca fue futbolista Nunca Hicimos con Aldo Miachiro Eso Él era el productor Y Era bonito Era bonito ¿No? Era bonito Igual No duró mucho En ese tiempo Canal 5 No es como la hora Con Sábado con Andrés Porque ahí grabamos En ese sec Pero sí La pasamos Te invitamos Un volantil Sí, sí, sí Me acuerdo Te creo Ahora eres parte De embajadores ¿No? Sí, no, pero después de esto Ya comencé En el tema municipio En el callao En ventanilla Ya trabajando Ya buscando talentos Ya buscando talentos Ahí en deporte Es lo que Siempre en deporte Lo que la gente Siempre le gusta Identifica El callao Tú sabes muy bien Hemos trabajado también Entonces Y Esperemos seguir por esa línea ¿No? Porque Hay mucho talento Hay mucho talento Eso Por eso te presenté Como un chalaco más Y de pura cepa Los chalacos No solamente somos De lo que venden En la televisión ¿Verdad? Mira Es una lástima Puchungo Rebocio Yo por citar No Caramelo Tacuto Gente de bien Y hemos Y hemos parado Con gente jodida Gente pendeja Claro El callao tiene Pero cada uno Toma su rumbo La educación La familia Entonces En el callao Hay muchísima Familia disfuncional Entonces Pero ese chico Tiene un talento hermoso Hermoso Y puede cambiarle la vida O sea No solamente Pero como persona Porque es una persona Eso es lo que más buscamos ¿No? La formación integral Del ser humano Que el niño sirva Para la sociedad Así es No que solamente Juega fútbol Y se quedó No, no, no Tiene que ser un hombre Si no eres Si por cosas en la vida No llegas a ser futbolista Pero Pero ya tiene esos valores Ya tiene Esas costumbres Esas cosas buenas Que te pueden hacer crecer Más como persona Y tomar una profesión Y más adelante Y creo que te ha pasado a ti Porque tú tienes Mucha más experiencia En el tema De entrenadores De que de repente Has tenido chicos Que no han llegado Pero te ven en la calle Y te dicen Profe Andrés Muchísimas gracias Ahora soy arquitecto Abogado Que se yo Pero soy una persona De bien Y eso es importante No hay nada más lindo Que eso Reconfortante Que aportaste En cargo a ese niño Para que sea Algo en la vida Ese es verdad Eso es muy lindo Por eso yo también Me he enfocado En lo que es La formación de niños Tengo ese sueño Que más adelante De repente Me gustaría dirigir Equipos de primera Como no boys Como no universitarios Pero me identifico más Con la formación De los chicos Te llena más Me llena Y el ayudar Todo eso Yo soy más por ahí Pero yo creo que Es más complicado O sea Yo creo que es Mucho más difícil El tener En esa etapa De niños Ya en crecimiento Que ya lo tenga Ya hechos En primera Hechos Claro Es muy complicado Pero lindo a la vez Claro El corregir El enseñar Porque cuando ya Lo tienes en grande Esos chicos Solamente hay que orientarlos Hay que ubicarlos Hay que ordenarlos Entonces Desde abajo Empezar a enseñarles Los primeros pasos Es muy lindo ¿Por qué? Porque después Muchas veces preguntamos Como técnico ¿Cuál fue tu Entrenador? ¿De dónde saliste? ¿No? Entonces Ahí es donde lo marcan Al técnico Bueno Miguelito Está linda la conversa Vámonos a un corte Y regresamos ¿Te parece? Un corte Un corte de tabernero Un corte de tabernero Un corte de tabernero Ha 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 Regresamos con nuestro callao querido, volvamos a, se acerca, se acerca, volvamos a tus inicios Miguelito, donde haces las divisiones inferiores? Cantolau, 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 yo entro a Cantolau en el 86, casi en noviembre, diciembre del 86 y 87 ya juego mi primer campeonato con Cantolau, la copa de la amistad que hacen todos los años en enero, con cuantos años hiciste tu primer viaje a europa? Cantolau siempre viajaba, 10 años, mi primer viaje fue a Iquique, a Chile, mi compadre Puchumbo me dice que tu mamita te mando con un maletín de papel, no, tu sabes que mi mamá para llevar, porque yo era becao, de otra manera no ibas a ir, tenía sueto pero para mi Cervani, para nosotros, pero, imagínate yo viajaba en 87, yo viajaba en 87 para ir de mi barrio a Liceo Naval, hasta allá más, y después nos cambiaron de sede, nos mandaron a la agraria, o sea imagínate, estudiaba en el Don Bosco, el toque comía y me chapaba a la 13a, y se ve como llegaba al entrenamiento de casi, ni para levantarte, y ya pues con esas ganas, pero fue bonito, entonces obviamente yo estaba en equipos de mi barrio, eso que teníamos los polos blancos. Ahí vamos a llegar porque tu has sido formado parte de un grupo de chicos muy, muy talentosos y exitosos, tuve en ese canto al lado viajado con Couto, con Johnny Vega, Jorge Espejo, había un chico, Gonzalo Tenemás, que llegó creo que hasta el Defensor en segunda creo, pero infinidades, y muchísimos compañeros, amigos, que tenían más cualidades de lo que uno piensa, y de lo que uno ha sentido en ese momento, pero lastimosamente, y ojo también tengo amigos como Renzo Abrán, que llegó a jugar en primera en el Boys, en la época de Chalaca, de los Pirañitas, también jugó Juan Paxías, pero su papá le dijo, estudia mejor, claro, pero si jugaban bien, jugaban muy bien, pero ya la familia cuando tiene un... Ya cuando tiene el negocio, dice, acá te voy a dejar esto, así que prepárate. Es de verdad. Oye, pero yo no sé si tú te acuerdas, te voy a dar una pistita, nosotros estábamos, yo jugaba, yo salí del Yo Calidad, de Pocho, entonces un día Pocho y el tío Chupo Arriola me dicen, vamos a escribir al equipo al campeonato de la prensa, a ver, estás aislando, aislando, no, no hielas nada todavía, ¿te dejé algo? No, 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 porque yo la... Bueno, yo ya estaba jugando, ya estaba jugando en la U, y me invitan, la U creo, sí, ya estaba en la U, y me invitan para acompañar al Yo Calidad a escribirlo, y es ahí donde te encuentro a ti, a Cuto, en una foto, hay una foto ahí donde estamos escribiendo en un campeonato. Sí, sí, claro, y lo que pasa, no, lo que pasa es que yo no podía jugar, porque pertenecías allá, porque yo pertenecía acá en todos lados, y estaba un blanquito todo chiquitito ahí pidiéndome propina, pero yo no fui como Valdirio, yo te di, yo te di, yo te di. Eso recién se destapaba en el 2022. Yo sí te di, el Cuto, largote, con su chompa, con su chompa del colegio, toda pluma, y me miraban así, tío, tío, y Pocho les decía, no, él ha salido de acá, yo Calidad, me acuerdo que el tío Chupo siempre pues apoyaba a ese equipo. No, siempre, siempre apoyaba el deporte. Y yo me acuerdo que estaba tú, estaba Valenzuela, estaba él. Claro, no, que lo que pasa es que Pocho, ese es el verdadero scout, ¿verdad? Pocho, Riviera, Pescadito, Bayón, que es Tensi de Ruedas, ellos son los verdaderos cazatalentos. Y esos señores se iban por todos los huecos. Todos los huecos, uno con su bicicleta, otro que lo jalaba en su silla de ruedas. Y para el deportista, para el, ¿no? Y te sacaban futbolita de donde no sabías, de los campeonatos que antes había en festivalitos, porque ahora no se puede, sacaban chicos y los traía bien para acá, quiero jugar allá. Oye, Miguelito, y algo muy lindo, ¿no? No te ofrecían nada. No te ofrecían nada. Era jugar, jugar ahí, te van a ver, y uno ilusionado iba. Claro, y por ahí te podía ofrecer en el sentido que, ¿no tienes zapatillas? Vamos a verte consigo. Y con unas zapatillas, que no sean nuevas, que no sean nuevas, pero más o menos acorde y feliz. Y feliz. Esos momentos nos hemos acordado de pasar. Eso era lo máximo, porque después ese era un paso para llegar al bolso. Era un paso, era un paso. Era lo más cerca, era lo más cerca que podía tener uno. No, es verdad, porque equipos chalacos habían bastantes, y hay que ser sinceros, tú estás hablando de Riera, de Pescadito, de Bayón, y ellos son entrenadores impídicos. O sea, no son que ellos hayan estudiado. Claro. Porque, a ver, también nosotros hemos crecido con la enseñanza empírica. Claro. Porque no había el Cono y esto para acá. No, no, no. Tu pelotita. Era muy... El técnico, para capacitar, tenía que irse al extranjero. Sí, sí. No había las escuelas de fútbol acá. No había, no había. Y entonces, ¿quiénes podían ir? Los que estaban económicamente bien. Y los que terminaban de jugar al fútbol sin dinero, tenían que llegar acá a ser como era, empírico. Sí. Terminar de jugar y ser técnico. Pues, Juan Carlos tuvo la suerte que se fue y se preparó. Ya esa promoción empezó a cambiar. Ya comenzó a cambiar. Juan Carlos, Percy Rojas, estudiaron Bélgica, pues estuvieron por allá. Aprovecharon, aprovecharon. Muchos buenos futbolistas, terminaron de jugar y enseguida, pues, estuvieron dirigiendo. Es lo que pasa en Argentina, que le dan más oportunidades a sus, llamémoslos, ex-futbolistas, que ya están en el epílogo de su carrera y de frente quedan, no pasan ni seis meses y ya tienen... Ya están dirigiendo. O tienen un cargo importante en menores que puede ser la reserva. Es un agregado que son figuras, pues, ¿no? Entonces, ellos tratan de que no se les pierda la figura y la identidad del equipo. Lo de Tevez, pues... Imagínate, ¿no? Increíble. Imagínate, ¿no? Tevez es una figura que quién no quiere... Quién no quiere que lo dirija, por decir. O quién no quiere que esté en el banco ese hombre, claro. Entonces, este... Y más o menos está Tevez, está... Que ahora lo... Lo dirige a... Escaloni. Todos ellos han llegado en Dejano. Todos, todos, todos. Gago. 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 Está... Todos, todos. Está... Martín Palermo, Logarro Sequeloto. Está el otro chico, este... Está un compañero, Gaby Milito. Milito. De Cantolao. De Cantolao. Me quedo hasta el año 93. Y me quedo en realidad... No sé si llamarlo en el aire, pero como yo en el 93 ya este... Hacen la SUI 17. Ya estabas con 17 años en el 93. No, no, no. Tenía 15. Teníamos 15. 15 ya. Antes de jugar la SUI 7, pero jugaban... Claro, dos años menos. Dos años menos. Entonces, Cantolao llegaba a una época, a una etapa... Y ahí ya tenías que verte de dónde. Y justo coincide que el profe Gallardo, que en paz descanse con Rafa Castillo, eran los entrenadores de la SUI 7. Y obviamente habían chicos de Cristal, de la U, de Alianza, de Cantolao había un poquito más que todos ellos. Y ahí fue donde hicieron una preselección como de 120 chicos, de provincia también. Se quedaron dos, tres, cuatro, cuatro o tres de provincia se quedaron. Y ya quedamos como 25. Y de esos 25, de esos 25 que eran de 100 a 25, fuimos a jugar al sudamericano. Pero ahí el profe Gallardo me dice, ¡Pues no te vienes a Cristal! Y Rafa Castillo, ¡Vente Alianza! ¡Vente Alianza de Puebla! Y yo estaba como que, Alianza de Cristal. Sí, sí, sí. Pero dije, no, yo me voy al voice, porque todos iban al voice casi. No, yo me voy al voice. Y cantó la voice. Y nada, dije, en ese momento, hay que ser las cosas como son, mi mamá. La hoja maruja. No había candela en casa. Tenía que pagar la mensualidad del colegio. Y yo le dije al profe, Alberto, profe, ¿estás viendo mi mamá al colegio? ¿Dónde estudias? ¡Pá! Suba, amigo. De su plata. No hay cristal de su plata. Me llevó. Y me llevó con el chino guamán. ¿El chino guamán estudiaba? ¿También fue allá? Claro, estábamos en el 2007. Ya. Y el chino guamán estudiaba en República de Venezuela, ¿ves? Ahí, en el oblico, frente a corongo. Y el chino decía, no, yo no quiero. Vamos, que te vas a pagar un colegio particular. Vamos, y vamos a cristal. Claro. El chino de República de Venezuela. Y el profe nos pagó a los dos. Ah, ¿lo sacó el chino de ahí también? Supuestamente, pero el chino no fue el chino. Claro, el colegio de República de Venezuela, para ubicarse, está en la misma... Avenida Argentina. ¿La avenida Argentina es esa? Sí. En el escenario, ¿no? Y las aulas de acá, tú estás mirando cómo pasan los carros. No miraba cuando pasaba. Porque yo tenía a mis amigos, a veces nos queríamos así para salir. ¡Ya, salte! ¿De dónde se sale? Y así comenzó. Y lo que pasa es que yo había firmado por el Bois. Yo había firmado por el Bois. Y después, al tiempo, yo no sabía ese tema de los trámites y todo eso. Y firmé por Cristal. Y llega el momento de jugar el campeonato. Aparecías en los dos lados. Claro, ¿no? ¿Y sabes lo que pasa? Que yo tenía que... Yo dije, no, yo me voy al Bois. Porque yo tenía miedo al profe Gallardo, ¿no? Por su temperamento. No, no, no. Me he callado que ahí están todos mis amigos. Están chalacas. Están todos. Lo relajo. Y llego, te lo juro como nunca, llego tarde porque algo había pasado en mi casa. Y digo, mamá, no, ya estoy apurado. Ya anda, vete, anda, vete rápido. Llego y estaban calentando. Me meto. Le pido mi ropa. Ah, es mi ropa, ah. Te sacan. No. ¿Cómo que no? El utilero. Hola, es mi ropa, estás loco. ¿Qué pasa? Quiero jugar tan calentando un día para comenzar el partido. No, no. Y entra Varguita. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, Varguita, que no me quiere dar este uniforme. El profeta que me espera. ¿Qué? ¿No te ha dicho? No puedes jugar. ¿Pero por qué? Ya te voy a decir el profe Salaca por qué. Pero dime por qué. ¿Qué huevón eres? Estás firmado por... Por dos equipos. Por dos equipos. ¿Tú quieres jugar? Juega. Hazle esto. Que te suspensan dos años. Ay, 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 ay. Me quedé y Chalaca ni me miraba. Chalaca. Ya, Chalaca. Es que déjame... Aclararme, no sé, déjame ver el partido ya. Y así fue. No... No pude jugar por el Bois. Pero yo le dije Chalaca. Un último favor, le decía yo. Puedes ir a hablar con el profe Gallardo a la Florida y decirle que quiero jugar en el Bois. No, pero... Sí, por favor, por favor. Ya, pues tú me acompañas. Ya, pues yo me escondo, le digo. Y lo acompañé, te lo juro. Lo acompañé, me llevó en su auto. El profe Alberto estaba entrenando en la mitad de... entre la cancha 1 y 2 de Cristal. Ahí justo estaba parado en el intermedio. Y entra Chalaca. Y yo me escondía en las ramas esas que estaban. Miraba así. Miraba así. ¿Cómo así? Me escondía. Y ve que Chalaca lo abrazó. Profe, pim, pim, pim. Hablando. Un tristiquillazo. Yo creo que sí. Y sale Chalaca. Chalaca, ¿qué te digo? No. No. ¿Cómo que no? Que mañana te quiere acá. Quiere verte acá. Quiere a la cognitiva. No hiciste el Zoom. Yo creo que es lo mejor, me dijo. Así, Chalaca me dijo. Vamos a ser sinceros. Yo también he jugado acá. Yo estaba en Alianza. Estaba en Cristal, me dice. Y esta es una institución espectacular. Creo que es lo mejor en el Bois. ¿Cómo hiciste eso? Sí. Sí. En la U hay desayuno, amor sin comida. Acá no hay nada. ¿Te acuerdas? Sí. Y es verdad. Y es verdad. Entonces, que me quedaba que... Yo sabía que estaba yendo bien para hacer este... Para hacer este... Y fui. Y fui. Y fui. Ah, este es el detective, ¿no? El detective. El detective. El detective. Acachucho. Y fui. Fui al día siguiente, como estaba planificado. Me siento todo. Estaba Lurita. Estaba Martín Hidalgo. Durlanto. Toda la gente. Toda la gente. Y yo me pongo atrasito. Me hacen una... Semiciclo. Y yo me pongo atras y agacho la cabeza, ¿no? Me veo con mi uniforme y todo. Y el profe comienza a hablar. Ya, muchachos. Este... Acá vamos a presentar a un chico que... Que no quiere estar con usted. Porque es hincha del Bois. Y yo. Profe. No quiero hablar. Usted no hable todavía después. Hasta que todo vuelva. Te expuso todo ahí. Mi compadre Lurita. Te quería salvar. Me miró. Me miró. Me dijo... Qué vergüenza, Andrés. Te lo juro. Ya entrená, entrená. Ya comencé a entrenar y iba atras. Y ti, 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 ti. Hablé con el profe. Le dije más o menos como era. Y me dijo... Bueno, ya depende de ti. Pero yo te quiero... Dímelo. Lindo. Lindo. Eso era. Y dejaste de hacer. Tremenda, tremenda figura. Y siempre... Siempre... Sentía que el profe Alberto me tenía una fe porque yo... Y tú lo sabes muy bien. Aquí están marcados pues centrales de una corpulencia. Un somototipo, un biotipo, pero grandazo. Yo no. Yo era un tipo flaquito. Claro, pero... No tenía una talla de un central mínimo de un metro ochenta, ochenta y dos. Yo no. Yo... Un metro setenta y seis. Pero lo compensaba con otras cosas. Entonces... El profe apostó por mí. Apostó por mí. Sí, ¿no? Y te llevó a diferentes lugares. Me llevó a... Bueno, a Aguaral, la Republicana. Y hasta que ya... Juan Carlos... Antes de irse a la selección, dejó una lista, ¿no? Estaba Aldeado. ¿Quién te habla? Por ahí Mendoza. Si mal no recuerdo. Joya. Y un par más. Y subimos. Hicimos la pretemporada con Cristal. Vino el profe Carbone. Y así fue mi historia. O sea... Yo creo que fue... Tan, 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 tan... Así fue. Pero yo me acuerdo. Yo llegué a Cristal. Y estabas en un nivel que no podías quedarte en Perú. Sí. ¿No? Y ahí es donde vas a Europa. Así... Así como Juan Carlos Solita dejó la lista, ¿no? De los próximos refuerzos... Próximos juveniles. Que se han promovido. También. Ya cuando llegó el año 2000. La primera lista para que se vaya era el Conejo. Acá te vas. Porque acá no tienes nada que hacer. Pero era por el nivel que estabas. Eso fue lo que me dijo. Acá estabas más ya. Sí. Anda, vete. Pero si jugabas caminando. Salías... Salías pero... El mejor, ¿no? Y Europa, cuéntanos. Europa, ¿no? Bonito. 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 O sea, al principio... Al principio, este... Era... Era difícil ver... O sea, era muy pocas veces ver... Que alguien desde Perú se vaya de frente a Europa, ¿no? Siempre pasabas... Era muy difícil, ¿no? Pasabas por Argentina, por Brasil, o por un equipo más o menos de Sudamérica bueno. Y dabas el... El gran salto, ¿no? Yo lo hice directo. Eh... Un equipo muy querido ya en... En España. Donde también han habido... Peruanos. Que han dejado... Una muy, muy grata impresión. Entonces, este... Sí. Yo me puse a llorar el primer día. Me puse a llorar. Me miraba al espejo. Yo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? En ese tiempo, pues, llamé a... A la mamá y me dijo... Hola. Que era mi esposa. Y me dijo... Tú te vienes y yo te vuelvo a venir. Dejar para allá. Acá no te vienes. Piensa en tu hijo. Piensa en tu hijo que es mío. Y... Me mojé. Me metí un baño y ya... Era la... La conferencia de prensa. Me puse mi terno. Ya bien... Ya sin... Sin ojos llorosos. Y comenzó todo, ¿no? Comenzó todo... Algo lindo. Otro mundo. Eso vamos a hablar, Miguel. Después de un corte, hermano. De otro corte. Otro tanganazo. Otro tanganazo. Miguelito, regresamos, hermano. Nos habíamos quedado allá cruzando el charco. Europa. Fuimos para allá, para Europa. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Mira, de repente a muchos de esos chicos los habías visto en la televisión, en los diarios. Y cómo fue después compartir un camerino con ellos. Lo que pasa es que yo creo que llegué en el momento donde el fútbol español estaba, pero... No estaba en el mejor... No, no. Estaba en su tope. Estaba en su tope, estaba en su tope, tope, tope. Y siempre había figuras. Bueno, yo tenía siempre en mente a Pestachemo, a Percy, ¿no? A Pablo, que más o menos eran ahí, han sido compañeros contemporáneos y tenían una carrera bonita allá. Y llegar a Europa, ver los estadios, solamente estar en la ciudad, muy respetuoso. O sea, era algo increíble que tenía que meterme ese ching. Pero era bonito. Era muy bonito en ese sentido y hasta que... A mí me recibe Sigi Martínez. Don Sigifreo Martínez, que es amigo de mi papá. Oh, mira, ve. Yo ni bien aterrizo, llego a Zaragoza, él habla con el jefe de equipo y le dice ¿Tú crees que yo lo pueda llevar a Miguel al hotel? Sí, cómo no, Don Sigifreo. Lo conocía, figura ahí. Y me lleva el tío y me pone Arturo Zambocabelo. ¿Te rompió todo? ¿Qué? Me rompió todito. Le digo, déjame respirar. No, yo extraño mi música. Y yo también extraño. Y yo decía que estoy. Pero... Y fue bonito, vino la presentación. Ellos estaban en Francia. Ya estaban por venir. Llegaron, llegaron. Llegaron a Zaragoza. Me conocieron. Mi primer entrenamiento fue un desastre. El segundo, más o menos. ¿Qué hemos traído? Dijeron los españoles. ¿Qué hemos traído? ¡Hostia! ¡Joder! Sí, no, en serio. ¡Macho! Estaba con el Jack Lang. Estaba con el Jack Lang. Estaba así. Entrenaba en la mañanita y estaba con el Jack Lang y todo. Y me acuerdo que había un fisioterapeuta holandés. Y que hablaba. Tío, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿A ti cómo te dicen en tu país? Decía así. Ahí me dicen conejo. Ah, ok. Y había terminado el entrenamiento. Un entrenamiento espantoso. Y me toca así la espalda. ¡Hostia! Ya has traído el asiento de Iberia, amigo. No te podías mover. No te podías mover. No te podías mover. Y el capitán, Xavi Aguado, muy muy querido y respetado. Dice, ¡eh! Un poco más de respeto. Pero no sé qué me han traído acá. Yo me ponía como que medio colorado. El toro cuño me miraba. De cara de risa. Ah, bueno. Está bien. No hay problema. Y nos bañamos. Vamos a almorzar. Me invitaron a almorzar. Después yo volví al hotel. Y así fue. Que al tercero o cuarto, ya como que ya me vieron. ¡Oh! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí sabemos que aquí vamos a entrenar. Los españoles son muy exigentes, ¿no? Muy exigentes. Y en las prácticas, más que todo. Lo que pasa es que ellos entrenan tal cual va a ser el partido de fin de semana. Te entrenan tal cual. Pero otra de las cosas que yo me sorprendí, porque yo dije, me va a costar el adaptarme físicamente. Y no fue así. No fue así, porque ellos tienen ese manejo de los días previo al partido. O sea, no llegabas tan cansado, tan agotado. Lo que sí me dijo el médico, y no solamente a mí, sino a la mayoría de futbolistas sudamericanos. Me dijo, ustedes vienen hechos, con las rodillas y los tobillos destrozados. Por estos campos, pues. Por el tema de los campos, por el tema de cómo hacíamos nuestra pretemporada. Sino es la que yo subía a mis compañeros. No saldrían a mis compañeros, saltar, hacer escaleras y todas esas cosas. Eran esos tiempos. En esos tiempos eran así. Entonces, eso fue lo que dijo el doctor, ¿no? la mayoría de Sudamérica lo que le puso a Ronaldo se destruyó toda la rodilla pero te impactó alguien que tú, oye, ¿cómo juega este equipo? en ese tiempo, claro yo veía el Mundial y lo veía a Hierro a Raúl, en Brasil bueno, yo me había enfrentado a Roberto Carlos, Romario también a Ronaldo a Ronaldo el Verdadero, a Roberto Carlos a Rivaldo, tantas figuras las velas en el torneo y lo tenías ahí semana tras semana lo veía, los comentarios y todo lo demás no, era espectacular era espectacular porque era diferente cuando ellos también salían fuera de su hábitat cuando jugaban de visita y depende en qué escenario le tocaba porque no todos los escenarios eran lo mismo era una belleza era una belleza, te lo digo así, jugar en la catedral que le llamaban la cancha ahí del Atlético de Bilbao era donde tú le podías meter 5, 4, 3 y todos se paraban y te aplaudían te aplaudían o sea, le gustaba ver el verdadero fútbol no, era maravilloso y tuviste la suerte de ser campeón de Copa del Rey sí, 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 justo en el año 2001 y ni bien había llegado yo también estaba en Celta y nos enfrentamos de un comienzo que te querías volver a ser campeón de Copa del Rey imagínate ¿cómo es el fútbol? ¿cómo es el fútbol? ¿cómo es el fútbol? que puede cambiar que puede cambiar de un momento a otro pasó el tiempo bueno, yo firmé por cuatro temporadas en la primera salió lo de la Copa del Rey después tuvo un descenso a los dos años volvimos a ascender y después viene la final pues la segunda Copa del Rey que no la jugué la final y contra los Galácticos bueno, con Obekan, Zidane, Figo, Raúl Roberto Galo con todo eso y obviamente en el papel, en las apuestas obviamente empecé a la Real Madrid y yo se quedaba sorprendido y lo que más me sorprendió fue cuando terminó terminó el otro obviamente alegre, descontento de haber ganado una nueva Copa del Rey y a quién todavía y que venga Raúl González y nos dé la mano a todos enhorabuena el único el único el único eso a mí me impactó mucho aunque en Europa se ve mucho esto de ser muy deportistas y se despiden como te reciben se despiden igual cuando hacen el pasillo cuando eres campeón claro pero sí me impactó muchísimo una hermosa experiencia muy buena y el paso por la selección que te dejó Miguel el paso por la selección tú crees que quedó una tarea inconclusa yo creo que la única tarea fue el no representar en ese tiempo en un mundial estuvimos un pasito bueno yo estuviera casi en las últimas en las últimas etapas de Juan Carlos como entrenador que estuvimos por goles lo que pasó en Chile tantas cosas pero sí me sirvió muchísimo y estar ahí y ser convocado infinidad todo en tu tiempo todo en tu tiempo de profesional casi sí y ahora lo que has visto con estos chicos nuevos espectacular espectacular yo creo que que hay una cosa que en su momento nadie lo pudo lograr que fue el convencimiento el convencimiento de ellos mismos el convencimiento el convencimiento del trabajo de Ricardo ese apoyo prensa también se puso su papel hizo lo que correspondía nos unimos toditos dirigentes en los suyos ¿qué es lo que viene de aquí para adelante tú crees? el futuro hay mucho futuro me alegra mucho por Juan me alegra muchísimo te lo juro y me alegra mucho el verlo en el contacto con la prensa mejoró porque él mismo lo dijo mejoró maduró maduró los años la vida los golpes y yo creo que es una gran oportunidad para los técnicos nacionales que él nos reivindique porque siempre la primera opción es el técnico de Argentina el técnico de Brasil el técnico de Europa pero yo creo que es un paso importante con el trabajo de él va a ayudar muchísimo ayudar obviamente y que todos tenemos que ayudar y que los dirigentes también tengan un poquito de fe como dice un poquito de fe en el trabajo y apostar por lo nuestro porque ya lo demostró lo ha demostrado en Perú lo ha demostrado en México y lo va a venir a demostrar acá entonces yo creo que sí vamos a creer en la capacidad y yo creo más no sé si estoy equivocado yo creo más en el grupo que en el equipo el grupo es importante el grupo de futbolistas que tenga tú lo puedes decir tú has formado parte de un grupo subcampeón de Copa Libertadores un grupo de campeón de Copa del Rey entonces es verdad que los grupos son los que sacan campeón a uno el grupo tiene que estar convencido y tiene que ir al mismo ritmo y la verdad que sí me alegra mucho por Juan yo creo que tiene que darle la tranquilidad de vida que él se desarrolle que él haga su trabajo la logística la logística es importante que cuando el técnico diga tengo que ir a visitar a Balán dejen lo que vaya a visitar a Balán claro pero sin tabernero porque el otro señor con mi respeto que se merece decía que se iba a visitar a Cueva y lo iba a visitar a Cueva si el señor Juan tiene que ir dejen lo que vaya como corresponde como corresponde como tiene que ser Juan ya sabes tienes que venir en pelotas porque te tienen que dejar ir toda la gente ¿y por qué se llama en pelotas? porque tú sabes que en otro lado ahí están las pelotitas acá está la pelotas estamos en pelotas tú te querías calatear yo te conozco eso pues es que es raro me están llevando un cuarto piso en pelotas no compadre mira está la pelota hace mucho frío por si acaso te cambiaste de foro si me ponen en pelota de repente imagínate una vez salí en pelota no en pelota no pero salí en en paños menores en Gisela y nos cayó una multa no, no una multa sino un un mal rato nos hicieron un juicio y tú viste son terminas también con una chica que era muy menor de edad para bailar claro ese fue el tema pero no era no era por el tema de que ella sea menor de edad sino era que justo tocaba sexy dance ya y era baile prohibido y yo igual menos mal que yo grababa mis sesiones mis ensayos todo yo tenía mi teléfono eso es lo que me había marcado el coreógrafo ¿quién era tu coreógrafo? en ese tiempo era chumbe no, chumbe lo boté chumbe no podía conmigo chumbe no podía conmigo fue en ese tiempo estaba el che el che un argentino él me hace todo nomás salimos bailamos me saco como tipo todo eso me saco me quedo en el boxe la chinita era una mucama que limpiaba y yo agarro le saco el esto y ahí hacemos esto la pierna hago así papapum después me tapo pero un televidente en casa un señor de edad denunció eso o sea le dijo no que esto es muy bien esto este viejonazo con esta niña que se dio papi lo denunció normal hasta ahí no sabíamos la denuncia terminó el baile esperamos a Cachín esperamos a Gisela y Gisela agarra y dijo me parece un poco fuerte el baile eso te lo marcó el coreógrafo claro entonces después me acuerdo que Carlos Alcántara agarra y dice si como que no entendí un poquito pero si me gustó su zanahoria y el conejo siempre le puso un poco y agarra y nos dieron el puntaje yo ya estaba tapado obviamente y la china agarra y en la escalera cuando desciende la china comenzó a violar no mira lo que nos han dicho y obviamente es japonesa y otros son más rectos que nada son chino un poco más me iban a meter en jaraquira y me iban a decir no tranquila tranquila entonces terminó se firmó a corte y yo le dije a Susana a Humberria y a Gisela le digo yo salgo porque salgo te lo juro yo quiero salir yo me voy a parar ahí porque la china está llorando yo voy a salir y tengo que hablar lo que tengo que hablar ok y yo estaba pero ya yo quería hacer a mí no me preguntaba ni la candela ya nada la china llorando la incomodidad es como una hija me entiende como entonces yo agarré me pared le dije mira ha sido un baile marcado por el corógrafo y obviamente se ha sido muy fuerte ha sido de susceptibilidad y me pidió mil disculpas porque la china me decía mi abuela mi abuela su abuela la joveneta creo que estaba ahí en la tribuna y para qué compadre ya bueno ya el domingo llego el lunes a mi ensayo y la prensa afuera llego y me abordan tú qué opinas de esto primera plana conejo abusador cómo pueden hacer ese baile a una menor de edad todo todo y justo había pasado la china con su mamá y su mamá estaba ahí digo la verdad que me sorprende no sé tendría que hablar con la gente de Ixer y que sea y yo ingreso y la mamá me dice no Miguel tranquilo yo confío en ti esto tiene que arreglarse por el bien de mi familia de ella y tuyo lindo y fuimos hablamos con no se preocupen se metió hasta la ministra y la mujer de ese instante cómo es posible la ministra y habló Gisela el sábado siguiente se habló Gisela lo fuerte y habló lo que dijo pero igual nos denunciaron un mal momento un mal rato pero todo quedó en nada todo quedó en nada todo quedó en nada gracias a Dios aparte pero cómo se la agarran con uno que es futbolista porque también estaba otra chica ese baile lo hizo otra persona no porque era justo la semana de la sexy dan y estaba el torero Fernando Rocarrey estaba con otra chica con Whitney que también tenía 16 años pero no se fueron ahí con el conejo con el conejo el conejo de la suerte el conejo de la suerte hermano que Miguelito realmente conversar contigo hermano es un placer faltan las noches faltan las horas y eso que no hemos tirado más que dos vasitos sí nada más pero no te agradezco una vez más porque cada vez que te toco la puerta siempre estás no Andrés la verdad que agradecerte por la invitación tú sabes que siempre estoy para lo que quieras me alegra muchísimo toda tu trayectoria como futbolista y bueno como entrenador y con todas las cosas que te hagan que hacer porque tú tienes una mano que todo lo que tocas eso lo toca me toca me toca no es verdad todo el mundo porque es verdad mucha gente no nos conoce no nos ven no nos escuchan que se yo pueden tener conceptos buenos, malos diferentes pero quien conoce a la persona en este caso yo sé como eres tú la calidad buen hijo buen padre imagínate eres todo para mí eres todo eres un referente y lo sabes muy bien lo dije al principio yo tenía que zamparme el carvajo para verlo jugar me acuerdo con esto que sea sesca sesca claro me acuerdo hinche el bol maestro por favor un presente para mi hermano Miguelito Miguelito un presente de parte de tabernero que es lo que tenemos maestro que acompañe a sus diez noches ay 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 al lado tabernero el equilibrio perfecto entre sabor cuerpo y aroma sabor cuerpo y aroma pero así como me lo dice y todo eso viene adentro y el cuerpo también también hay que inflarlo hay que inflarle el cuerpo miguelito ya no va a ser fría si no ya está bien y ahora con quien no con mi esposa ahí voy con el tabernero pero vacío vacío miguelito una vez más muchas gracias papá bendiciones siempre que salga